La semana pasada estábamos empezando a ver lo de ordenar los polinomios, ¿verdad? Y solo vimos lo que era la parte de ordenar de manera ascendente, o sea, del menor hacia el mayor, ¿verdad chicos? Así lo hicimos. Pues la manera descendente, ¿verdad? Pues es idéntica, o sea, se toman las mismas características, lo único que es, es que está al revés, o sea, que vamos en la manera descendente, vamos a tomar al principio el mayor y vamos a ir para abajo hasta llevarlo al menor, a diferencia de como lo hacíamos en ordenar de manera ascendente. Descendente tomábamos del menor hacia el mayor, aquí en forma descendente vamos a tomar del mayor hacia el menor, ¿sí? Ok, y de ahí se toman las mismas características, ¿verdad chicos? Ustedes ya saben que lo que tienen que ver son los exponentes que tienen nuestros términos. Si hay algún número, el número solito, ya sabemos que el número solito sería el más pequeño. Ok, entonces, por ejemplo, si yo tuviera, vamos a ver, si yo tuviera, por ejemplo, 5x3, ¿verdad? Menos 18, por ejemplo, más 6x a la 7, ¿verdad chicos? Menos 9x a la 5, ¿ok? Pues en esta ocasión, para ordenarlo de manera ascendente, perdón chicos, descendente, pues simple y sencillamente tengo que ver los exponentes, ¿verdad? El 3, el 7, el 5, pero tengo un número. Eso significa que el más pequeño sería el número. Pero ahora lo vamos a hacer al revés, ¿por qué? Porque ahora el que tengo que ver es el más grande. ¿Quién es el más grande de todos? Es el exponente, el exponente 7. Entonces el primero que debería de ir sería 6x a la 7. ¿Con qué signo? Positivo, que es el que tiene. Aquí está positivo y aquí sigue siendo positivo. Y de ahí vamos para abajo, ¿verdad? ¿Quién sería el siguiente? Sería el 5, el exponente 5. Entonces iría el término, menos 9x a la 5. Luego, ¿quién seguiría? El exponente a la 3. Entonces iría más 5x a la 3, que aunque allá no lo vea, ahí está el signo más. O sea, aquí no se ve, pero aquí sí lo voy a tener que poner. Entonces sería 5x a la 3. Y por último, el más pequeño sería el que sólo tiene el número, que sería menos 18. ¿Ok? Y ahí está ordenado de manera descendente. Del mayor al menor. Recordemos, la semana pasada nos habíamos quedado en la forma ascendente. ¿Estamos ahí, chicos? ¿Estamos ahí, chicos? Sí, profesor. ¿Sí? Ok, pueden copiar y voy a hacer uno más y después ya hacen ustedes uno. ¿Estamos? 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 Una pregunta, ¿cuál es el título? No, ya lo habíamos puesto. La vez pasada pusimos lo de ordenar polinomios de manera ascendente y descendente. Ya vimos ascendente y este sería descendente. Descendente. Ok. ¿Ustedes me dicen cuando ya pueda borrar, chicos? Ya terminé, por favor. ¿Cuál es el título? 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 Ya terminé. Ya terminé. Voy a borrar. Vamos a borrar. Y vamos a poner otro. Imagínense que tuviera, vamos a ver, 9m a la 6 menos 8m a la 9 más 4m a la 5. Vamos a ver, tengo menos 10m a la 3 y tengo más 12m a la 10. Ok, en esta ocasión no tengo número, por consiguiente el más pequeño sería el que tenga el exponente más pequeño. Ok, entonces vamos nuevamente, identifico, ¿verdad? Todos mis exponentes, este sería 6, 9, 5, 3 y 10. ¿Cuál es el más grande? El 10, entonces iría de primero 12m a la 10. Después, ¿verdad chicos? ¿Quién sería el siguiente? Sería el 9, entonces iría menos 8m a la 9, ¿verdad? Después del 9, iría el más pequeño, sería después 6, entonces iría más 9m a la 6, 9m a la sexta. Después iría el 5, entonces iría más 4m a la quinta. ¿Verdad? Y por último iría menos 10m al cubo. Y ahí está, estaría ordenado de mayor a menor, o sea de forma descendente. Ahí está chicos, este sería el segundo ejemplo. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe, esto es no, falta, 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 falta. O sea, que así se hace de manera ascendente. Arroz. Arroz. Un chunewir, una chica, un chicoli, un chunewir. Y un ron. Champion. Ahora nos vamos a poner al, al Edgar, al Edgar Modo Monachi. Y al Edgar Spiders. Un chunewir, un chunewir, un chunewir, un chunewir. ¿Ya copiaron chicos? ¿Ya verdad? Yo copié. Bueno, van a hacer, ¿cómo se llama esto? Unos dos de ustedes. Les voy a dar tiempecito para que lo hagan, ¿ok? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Los jóvenes titanes. Vamos a ver. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Me salió muy feo ese 6 ¿Eso es una doble B? Rus, Rus, Rus ¿Eso es una doble B, profe? ¿Será? ¿Qué piensa usted? ¿Qué es una doble B? Va, entonces Ya me voy ¿Qué tengo, papu? ¡A ver, a 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 ver Mi boca Ay, me lastimé mi boca, chucho ¡Cállese, ñoñita! ¡Cállese, ñoñita! Vamos a jugar Minecraft Ajá, aquí sean ¡Mamá, Minecraft! Lo que ustedes hacen, los problemitas Ay, Dios Yo no sé si se los digo como cien mil veces Que siempre tengo que parar la grabación en lo que ustedes trabajan Y después le pongo la pantalla ¡Ah, bueno! ¿Cómo salieron los resultados, ahora sí? El primero ¿Quién colocaron de primero? ¿Ocho? ¿Ocho? 8 8 W9 8 W9 Después Después el 5 W6 Sí Ajá, está bien Después el 4 W3 Ajá Luego el 7 W ¿Y qué? El 7 W 7 W Ajá, ese sería el cuarto y por último el 9 ahí estamos, perfecto y en el segundo M12 M12 25 M10 ahí estamos 30 M7 30 M7 42 M5 así mérito chicos bueno estamos nítidos ok, este está bien, está bien dejen como título términos semejantes términos semejantes términos semejantes ahorita profe espéreme profe, profe, ya ¿cómo dijo, cómo dijo? términos semejantes oh ya profe profe, yo ayer compréme la pizarra con la diapositiva bueno, miren chicos con los términos semejantes con los términos semejantes antes lo que pasa es que ya nos va a tocar que ver sumar sumar, restar multiplicar y dividir ¿verdad? hacer las operaciones básicas también con monomios y polinomios para poder hacer sumas y restas de polinomios necesito saber dos cosas ¿cómo ordenarlo? ya sea de manera ascendente o de manera descendente y necesito saber lo que son los términos semejantes ya sabiendo esas dos cosas pues yo ya puedo sumar y restar para multiplicar y dividir pues son otras cosas las que tenemos que conocer pero para sumar y restar solo estas dos ¿ok? ¿por qué? porque los términos ¿sí? que no son semejantes no se pueden sumar y restar ¿sí? solo los términos que sean semejantes se van a poder sumar y restar por eso necesitamos por eso necesitamos saber si son términos semejantes o no entonces por favor chicos en su cabecita ahí si son términos semejantes si se pueden sumar y si se pueden restar si no son términos semejantes no se pueden ni sumar y no se pueden restar tampoco ¿ok? ¿estamos con los términos semejantes chicos? eh profe ok bueno entonces ¿qué es un término semejante? o ¿cuál es la definición del término semejante? y con eso vamos a finalizar y en el otro periodo vamos a seguir viendo términos semejantes entonces vamos a escribirles aquí términos semejantes son los términos que tienen las mismas letras o literales y estas tienen los mismos exponentes y ahí estamos esos son términos semejantes copienlo y les voy a explicar a qué se refiere esto de los términos semejantes estamos chicos sí profe ay dejé listo profe ya lo copié porque yo iba con ustedes ya todos copiaron chicos pero pero puse el título semejante creo que hubo muchas faltas de ortografía ya las mimas tiene las mimas ok ya chicos ya profe ya 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 profe las mimas no de las mimas ya profe edgar por qué por qué va tan lento edgar por estar haciendo cosas que no tiene que estar haciendo en clases que se pierde ahí yes por estar ahí gritando y poniendo fondos y haciendo cosas que no tiene que estar haciendo es que se tarda más de la cuenta está finish espere profe espere profe yo ayer veía a mi hermano y mi hermano copió bien rápido no sé ni cómo le hace pero copió bien rápido escribe bien rápido yo sí hay personas que escriben más rápido que otros yo molestando a edgar estoy pues pero por estar ahí molestando es que no se apura copiar comprado me había perdido me la pillaron entonces tuve que ganar otro ¿no? chicos ya todos copiaron ya bueno los miro en el próximo periodo entonces chicos adiós adiós